El atragador es de amor oculto, es un perraco, es un perraco, es un perraco, es un perraco. El atragador es un perraco, 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 es un per esta que en mi mente es mi desesperación. Aunque me digan ahora, tu lugar podrá reemplazar, si entrecambé mi cuerpo y alma, y me vi reservas que a cambio de nada. Cuando la traigamos a la alcala, así que mi amante es mi amiga, y haciendo el amor no la cambio por nada. ¡Ay, así es mi puta chica para los cabellos, porque no hay nada que se sienten con mi casa! ¡Sí, hermano! Tal vez yo sea injusto, mi Dios va a castigar a mi mujer, si en ella encontré el gusto, la dicha y el gracia, llegando a mi cariño, ya sabe durarme, que en mi mente sabe el amor como el Señor, y con su eternación se lesiona a mi amanecer. El corazón mi rey me llena el pasión, en mi pecho se rara y la cariño me amanece, siempre esta que en mi mente es mi desesperación. El corazón mi rey me llena el pasión, nunca podrá regresar a mi amanecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!